Hace unas horas abrieron las urnas para las elecciones legislativas en Venezuela. Se proyecta que el Partido Socialista Unido de Venezuela en el poder tomará el control de la Asamblea Nacional en una jornada en la que el grueso de la oposición denuncia fraude y en cambio convoca a una consulta en línea para rechazar los comicios y exigir la salida de Nicolás Maduro. Tenemos reporte desde Caracas. El presidente Donald Trump lideró un mítin en Georgia para impulsar a los dos candidatos republicanos que buscan asegurar la mayoría de su partido en el Senado en la segunda vuelta de los comicios. El mandatario insistió en las infundadas denuncias de fraude en la elección que le arrebató la victoria. Algunos en su partido temen que este discurso sea contraproducente de cara a la decisiva votación en ese estado el próximo 5 de enero. Último intento para salir del estancamiento del Brexit. Los negociadores británicos y de la Unión Europea se reunirán hoy en Bruselas para intentar resolver sus diferencias y llegar a un acuerdo de salida del Reino Unido del bloque antes de que finalice el periodo de transición previsto para este 31 de diciembre. Muy buenos días y bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Venezuela celebra hoy elecciones legislativas en las que se proyecta que el partido del presidente Nicolás Maduro tomará el control de la Asamblea Nacional. Gran parte de la oposición cataloga estos comicios como fraude y en cambio convoca a una consulta en línea para rechazar la votación y exigir la salida del mandatario. Ampliamos esta información desde Caracas donde se encuentra nuestra corresponsal Herminia Fernández. Herminia, muy buenos días. Estas elecciones se están realizando en medio de una pandemia y sin la presencia de una gran parte de la oposición. ¿Qué participación se espera en esta jornada? Sí, buenos días. Estamos acá actualmente en uno de los centros electorales más grande de la ciudad que queda en el centro. Normalmente son filas largas de gente esperando para ejercer el voto. Hoy hay mucho menos. Se espera o se cree que es debido a la pandemia y también a que la oposición ha llamado a un boicot, tal como lo dijiste antes, ha llamado a la abstención, ha llamado a que estas elecciones la gente no venga a votar porque dicen que son fraudulentas y porque dicen que no tuvieran las suficientes garantías, digamos, esta oposición mayoritaria para participar dentro del proceso electoral. En una visita de France 24 por una zona del este de la capital, los centros de votación ni siquiera tenían votantes. También es muy temprano en la mañana para saber cómo va a ser esta abstención, pero los analistas de algunas encuestas famosas del país señalan que puede llegar hasta un 60 por ciento el día de hoy. Herminia, ¿y cuándo se espera que se conozcan estos resultados? Normalmente no hay una hora exacta para que el gobierno o el Consejo Nacional Electoral dé las cifras de los resultados de cada elección. Sin embargo, hoy se ha dicho que se cerrarán las urnas a las seis de la tarde o hasta que quede el último votante. Se espera que las personas vengan no masivamente, que vengan poco a poco por el tema de la pandemia. Así que si a las seis de la tarde cierran legalmente las urnas como debería ser, posiblemente cerca de las nueve o diez de la noche tendría que haber el resultado de estos 277 nuevos diputados para la nueva Asamblea Nacional que se instalará el próximo 5 de enero de 2021. Herminia, muchas gracias por este reporte desde Caracas. Nosotros, por supuesto, estaremos al tanto de lo que ocurre con esta jornada electoral en Venezuela en nuestros siguientes informativos. Cambiamos de tema porque esta madrugada murió el expresidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, debido a un cáncer de pulmón que padecía desde su última administración. La muerte del exmandatario fue confirmada por su familia. Se anunció que el velatorio será privado debido a la emergencia provocada por el COVID-19. Vázquez se desempeñó como presidente de la nación suramericana en dos oportunidades, primero entre 2005 y 2010 y luego entre 2015 y 2020. Su cortejo fúnebre partirá a la una de la tarde, hora uruguaya, hacia el cementerio de La Teja, donde será sepultado en una ceremonia íntima. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó el estado de Georgia este sábado, donde está en juego el futuro de la mayoría republicana en el Senado. Esta concentración es la primera en la que participa Donald Trump desde que perdió las elecciones presidenciales el 3 de noviembre, cuyo resultado sigue sin reconocer. Trump viajó para apoyar a los dos candidatos republicanos al Senado e insistió, como siempre, sin pruebas y contra lo que ha confirmado los resultados, en que él sería el ganador de las elecciones. Para su primer mitin desde la elección presidencial, Donald Trump eligió a Georgia. Aquí, para sus partidarios, la derrota fue particularmente difícil de tragar. Joe Biden quedó primero en este estado. Era la primera vez para un candidato demócrata desde 1992. Pero el presidente en ejercicio sigue siendo fuerte. Continúa martillando sin pruebas que la elección fue mañana. Si perdiera, sería un perdedor muy amable. Si perdiera, diría, he perdido, e iría a Florida y me lo tomaría con calma. Y daría la vuelta y diría que he hecho un muy buen trabajo. Pero nunca puedes aceptar cuando roban y manipulan. Los demócratas intentaron robar la presidencia y lo están haciendo muy bien. ¿Alguna vez te has dado cuenta de las noticias falsas? Más de un mes después de las elecciones, Georgia sigue en el centro de la batalla electoral, pero esta vez para el Senado. Aquí, ningún candidato a la Cámara Alta obtuvo el 3 de noviembre una mayoría suficiente para ser elegido. Otra votación crucial tendrá lugar el 5 de enero. Si sus dos candidatos fracasan, los republicanos perderán la mayoría del Senado. Entonces, Donald Trump busca movilizar a sus votantes a todo precio. Los votantes de Georgia determinaron qué partido dirige cada comité, redacta cada legislación, controla cada dólar de los contribuyentes. Si los candidatos David Perdue y Kelly Loeffler ganan, los republicanos permanecerán en la mayoría con 52 escaños frente a 48 demócratas. Esto haría difícil la presidencia para Joe Biden. Pero si los demócratas ganan, será un 50-50. En ese caso, la vicepresidenta Kamala Harris tendrá el voto decisorio. Vamos a Europa. Las negociaciones por el Brexit se retoman hoy domingo. La conversación de ayer entre el primer ministro británico Boris Johnson y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no resolvió ninguno de los puntos de fricción y la perspectiva de un Brexit caótico y sin acuerdo, es cada vez más real. Bajo presión, Boris Johnson y Ursula von der Leyen hablaron durante una hora por teléfono el sábado. Pero el primer ministro británico y la presidenta de la Comisión Europea no lograron salir del impas de negociaciones comerciales por el Brexit. Sin embargo, ambos añadieron en una declaración común que se debe seguir con las negociaciones. Siguen existiendo diferencias significativas en torno a tres cuestiones. La competencia, el mecanismo de solución de controversias y la pesca. Las dos partes han subrayado que no habrá ningún acuerdo si no se resuelven estas cuestiones. Nuestros equipos de negociación deben realizar un esfuerzo suplementario con el fin de ver si estas cuestiones pueden ser resueltas. El jefe de las negociaciones de la Comisión Europea, Michel Vagnia, y David Frost, su homólogo británico, tienen previsto reunirse de nuevo este domingo, esta vez en Bruselas, apenas dos días después de haber interrumpido su intensa semana de negociaciones en Londres. Nosotros mantenemos la calma, como siempre. Veremos si todavía hay alguna posibilidad. Los europeos querrían concluir un acuerdo antes del inicio de semana, fecha del voto británico en la Cámara de los Comunes, que podría bloquear todavía un poco más las negociaciones. Durante esta carrera contrarreloj, Francia por su parte se muestra inquieta de que la Unión Europea pueda dar demasiadas concesiones a los británicos por temor a un Brexit duro sin acuerdo. Especialmente en la cuestión de las aguas territoriales y la pesca. Francia ha advertido que no dudará en utilizar su derecho a veto si el acuerdo no le resulta convincente. Y ahora vamos al espacio. Dos cápsulas son noticias hoy. Después de despegar de la superficie de la Luna el viernes, la sonda china Chang'e se acopló esta madrugada con una nave robot que la esperaba en órbita y le transfirió dos kilos de material del suelo lunar que deben llegar a la Tierra a mediados de diciembre. Y ayer aterrizó con éxito en Australia una pequeña cápsula con muestras del asteroide Ryugu, tomadas por la misión japonesa Hayabusa 2. Con estas imágenes despedimos este informativo en France 24. Quédense con nosotros.